Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. Compañeros televidentes, con el aporte de 1.125 millones de pesos por parte del Ministerio de Educación, se inauguró en la Universidad Tecnológica de Pereira el Teatro de Bellas Artes. La universidad ha trabajado durante los últimos dos años, tiene el apoyo también del Ministerio de Educación, pero realmente lo más importante es que es uno de esos pasitos que una institución acreditada como esta va dando para demostrar que sigue siendo una institución que le apuesta a la calidad, que le apuesta a los buenos proyectos y bueno, yo soy muy cercana al arte y me encanta que la universidad tenga como, digamos, de primera mano las inversiones en estas áreas que en muchos lugares a veces son olvidadas, pero que aquí, especialmente en la Universidad Tecnológica de Pereira le han dado un buen lugar. Además de este evento, el Ministerio presentó Colombia Científica, una apuesta a la investigación y a la calidad educativa del país que busca que Colombia aparezca en el ranking de Shanghai. Desde Bogotá, les informó Natalia Durán.